A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender y a veces tan distante de mis cosas, no te puedo querer Después en un momento cambias tanto que mi infierno se hace azul y así solo tú I never, never, never want to be in love with anyone but you You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do Quieres ser como ayer Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you Es por eso que te odio, luego te amo y luego te odio y luego te amo En un instante yo Whatever you do Me olvido de las cosas que me has hecho Y te doy mi amor You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you You make me sing, you make me sad, you make me love, you make me mad for you I love you, hate you, love you, hate you, love you I'm in love with anyone but you I do I do I do You make me happy You make me cry, you make me cry Gracias.